de la ciudad de Ocaña. Propietarios de vehículos de alta gama que habían sido robados en varias ciudades y fueron recuperados en Ocaña, fueron capturados por el dolito de receptación. Nuestra periodista en Ocaña, Tatiana García, nos tiene más detalles de esa información. Tatiana, buenas tardes. Así es, y en el municipio de Ocaña, la policía judicial de la SIGIN y las autoridades del modelo de vigilancia por cuadrantes recuperaron varios vehículos de alta gama que habían sido hurtados en las ciudades de Cali, Medellín y Santa Marta, donde se registraban como robados. Y los traen a comercializarlos acá mediante la modalidad del gemeleo, que son carros que aparentemente están bien porque tienen la placa, que es falsa, igual a la placa de un carro que no tiene ningún problema. Entonces se lo venden a la gente mediante engaño, haciéndole creer que el carro está bien. Pero cuando el vehículo es verificado por nuestras unidades, podemos establecer que los sistemas de identificación han sido alterados. La más reciente recuperada fue una Toyota Fortuner blanca, que esa se había sido robada en esta jurisdicción. Las otras son un Mazda 3, un Nissan Sentra, carros último modelo, una camioneta Mitsubishi Sport de Platón y otro vehículo, un Renault Logan. Varias partes del automotor también son cambiadas para una exitosa compra por parte de la víctima, quien comete el delito de recepción ante la ley colombiana. La Policía Nacional da recomendaciones a la comunidad para que verifique que el automóvil que comprará no registra como hurtado. La invitación es a que, por favor, cuando compren un vehículo, ya sea motocicleta o automóvil, carro, por favor, verifiquen muy bien, asesórense con la Policía Judicial para que le haga la revisión de los sistemas de identificación y ustedes tengan la certeza de que están comprando un carro completamente bueno, sin ningún tipo de problema legal. Asimismo, se invita a las personas víctimas de los ladrones que identifiquen su vehículo a acercarse a las instalaciones de la Policía Nacional para realizar la respectiva entrega del mismo. Esa ha sido toda la información desde el municipio de Ocaña, Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.